Navegando por internet me he topado con información extraña, un cúmulo de videos, notas, posts, artículos y demás que afirman la existencia o nacimiento de un nuevo signo zodiacal. Este signo zodiacal vendría a desafiar la tradición milenaria de que normalmente la gente cree que solo existen 12 signos del zodíaco. Porque resulta que si ahora existe Ofiuco, entonces todo se recorre, y muchas personas, por ejemplo, que crean en la astrología, perderían sus signos actuales. Pero eso no es todo. Dentro de este mismo círculo de personas que argumentan sobre la existencia de un nuevo signo, también están surgiendo aquellos quienes quieren agregar uno más, llamado Cetus. Esto nuevamente trae consecuencias para los creyentes de la astrología, ya que nuevamente tendrían que mover y reacomodar los signos zodiacales junto con sus creencias. Pero, que pasa entonces si, te dijera que en realidad no existen 12 signos, ni 13, ni 14, sino aún más. Si aún no estás suscrito y te interesan este tipo de temas, suscríbete. Y si eres de los que ya estás suscrito, entonces sabes muy bien que, yo soy, EL DOCUMENTALISTA. Y esto es, LA NUEVA ASTROLOGÍA, OFIUCOS CETUS Y MUCHOS MÁS. EL DOCUMENTALISTA Antes que nada debemos de conocer los antecedentes y para ello debemos tener una idea sobre el origen del Zodiaco. El Zodiaco es el término utilizado para describir el círculo de 12 divisiones de 30 grados de longitud celeste que se centran en la eclíptica, es decir, el camino trazado desde la Tierra pasando por el Sol y más allá. El término Zodiaco deriva del latín Zodiacus, que a su vez también se compone del griego Zodiacus Cuclos, que significa círculo de animales. Desde los primeros tiempos, el Zodiaco ha sido universalmente utilizado para predecir o reflejar características de la personalidad, ya sea de origen chino, mesopotámico, del valle indo, egipcio o de cualquier otra cultura, haciendo eco de la antigua filosofía, como arriba hacia abajo. Esto es básicamente lo que hoy llamamos astrología, que ojo, no debemos confundir con astronomía. Esta última es la ciencia que estudia el movimiento de los astros y la astrología, en su sentido más amplio, es la búsqueda de un propósito en las estrellas. Sabemos por antiguos registros que los griegos heredaron su conocimiento de los cielos, principalmente de los mesopotámicos, quienes a su vez heredaron su conocimiento de los sumerios. El mapa clásico del cielo, con las 48 constelaciones griegas, se derivó de al menos dos tradiciones pregriegas diferentes. Una tradición comprendía los 12 signos del Zodiaco, con varias constelaciones animales asociadas, todas las cuales se desarrollaron entre los años 3200 y 500 a.C. en Mesopotamia, en una tradición religiosa o ritual. Estos fueron tomados por los griegos alrededor del año 500 a.C. Sin embargo, las otras constelaciones babilónicas, su tradición de calendario agrícola, no fueron adoptadas. La tradición no era mesopotámica, sino que comprendía grandes constelaciones que parecían datar del año 2800 a.C. Probablemente de la región mediterránea, ideadas por los navegantes de los barcos. Entre ellos se encuentran enormes osos y serpientes que marcaban el polo celeste y el ecuador en aquella época. Y probablemente los cuatro gigantes anónimos que conocemos como Hércules, Ophiuchus, Butes y Aurica, así como algunas de las grandes constelaciones marinas del sur. Se desconocen los orígenes de otras constelaciones, como el retablo de Perseo y varios animales más. Por lo tanto, actualmente se concluye que entre los pueblos indoeuropeos, la astrología data del tercer milenio antes de Cristo. En la actualidad, la astrología todavía se considera una pseudociencia, en occidente, pero no en otras partes del mundo, como en India por ejemplo, donde en el 2001, científicos y políticos indios debatieron una propuesta para utilizar el dinero del estado para financiar la investigación en astrología, resultando en el permiso para que las universidades indias ofrecieran cursos de astrología védica. En febrero del 2011, el Tribunal Supremo de Bombay reafirmó la posición de la astrología en la India cuando desestimó un caso que había cuestionado su condición de ciencia. Ofiuco y Cetus Si naciste entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre, es probable que el sol pasara frente a la constelación de Ofiuco, el portador de la serpiente en el momento de tu cumpleaños. Si naciste entre el 27 de marzo y el 28 de marzo, es probable que el sol pasara frente a la constelación de Cetus, el gran monstruo marino en el momento de tu cumpleaños. ¿Pero por qué Ofiuco y Cetus no aparecen en la lista de los signos del zodíaco? La respuesta es simple, porque hace cientos de años, cuando se crearon los signos del zodíaco, no existía la tecnología para poder mirar o descubrir estas constelaciones. No obstante, Ofiuco si era conocido por algunos antepasados, pero esto creaba desorden, porque el año se rige por 12 meses, por lo que un décimo tercer signo haría que todo se descuadrara. Habría que cuadrar todo. Fue así que solo se tomaron en cuenta 12 signos zodiacales, uno para cada mes y listo. Todos contentos. En la actualidad ya no es lo mismo. La gente tiene a su alcance tecnologías como un simple telescopio, Google Sky, información e imágenes de la NASA, etc. Podemos visualizar el cielo de una forma muy distinta y profunda que los creadores del zodíaco hace cientos de años. ¿Son entonces Ofiuco y Cetus nuevos signos zodiacales? La respuesta sencilla es no. Pero, si nos ponemos estrictos y decidiéramos estudiar el caso de manera más seria, entonces la respuesta es sí. Aquí está la explicación. El zodíaco fue creado por ciertas personas. Para ejemplificarlo, diremos que los griegos, solo para ejemplificar. Los griegos, como usaban un calendario de 12 meses crearon un signo por cada mes, porque crear 13 o 14 signos no encajaba con su forma de estudiar el paso del tiempo. Pero hoy en día sabemos más que ellos y de hecho podemos afirmar que no solo existen 12 constelaciones, ni 13, ni 14, sino cientos, miles, millones y si el universo fuera infinito, entonces existiría una infinidad de constelaciones. Aunque nos resulte prácticamente imposible notarlo durante el día, sobre nuestras cabezas hay millones de estrellas, agujeros negros, planetas, galaxias lejanas y miles de formaciones astronómicas. En cuanto a las estrellas, existen diversos tipos de constelaciones. Una constelación es una agrupación de estrellas que dibujan en el cielo de la noche figuras que desde la tierra se ven cercanas. Son creaciones imaginarias que desde hace miles de años han servido a los pueblos para orientarse o para representar dioses y figuras mitológicas. Hasta el día de hoy podemos decir con certeza que hemos visualizado 88 constelaciones, todas ellas diferentes, tales como Andrómeda, Crux, Serpens, Telescopium o Tucana. Y dentro de estas 88, están las 12 constelaciones del Zodiaco. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Ophiuco y Cetus son constelaciones que existen. Pero son solo eso, constelaciones. Porque quienes crearon los signos zodiacales jamás las agregaron a la lista del Zodiaco, entonces, para saber cuál es tu verdadero signo zodiacal, basta solo con mirar el círculo del Zodiaco. Pero, para saber cuál es tu constelación, debes saber la fecha exacta de tu nacimiento, la hora, el lugar y con esa información averiguar la posición de las estrellas en aquel entonces. Esto ya es un poco más complicado, pero en internet hay herramientas que te permiten hacerlo. Es fácil de investigar, pero te mencionaré una página muy curiosa que encontré. Se llama TheNightSky.com. Te dejo la información en los comentarios. Yo soy, El Documentalista, y esto fue, La Nueva Astrología, Ophiuco, Cetus y muchos más. Saludos especiales para... Francis Lecter, Juan Ramos, Loli Tolava, Cybert Juan, Uriel Gara, Juan Toledo, Lam Meli, Víctor Donaire Espejo Donaire Espejo, Evans Mi, Jesús Fire YT, Yoda Draco, Mundo Teorías, Axel Rose, Peter Frampton Granados Ramírez, Olga Maga, Francisco Cuevas Nares, Wilson Staber Bayona, Javier Mejorada, Luis Eduardo Hernández Vásquez, Guillermo Zamora, Eduardo Landeros, Isabel González 67, Antonio Orozco, Claudio Olivares y Dante Saldaña. Gracias, y hasta la próxima. Yeah. Yeah. . . . Gracias.